Hola a las Cacotas, aquí el Caquita está jugando una cooperativa con uno de sus youtubers favoritos Kade, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, jugando con otro de mis youtubers favoritos contigo Después de tanto tiempo, ya era hora Llevaba muchísimo tiempo planeándolo Y entre unos problemas y otros, vamos, incluso problemas técnicos ahora dentro de la partida Ha sido toda una peripecia poder empezar a grabar por fin Vale, y estamos haciendo una misión secundaria O sea, el jefe que es Brecken se ha pegado un golpazo en la cabeza Y necesita medicación, entonces tenemos que ir Se llama Día de la Madre O sea, tenemos que ir a buscar, no sé, la medicación está anticonvulsiva, ¿no? Sí, porque nos ha contado una compañera que un chico que conocía de la ciudad Pues se dedicaba a comprarle medicamentos a su madre incluso cuando murió Entonces esos medicamentos ya no se los tomaba nadie y están ahí muertos de risa Entonces nosotros vamos a ver si les podemos dar un buen uso para ese resacón que tiene Brecken Que le duele la cabeza Mira, has visto cómo me cuelgo Yo te veo Anda, pero si están aquí los zombies, ¿matamos a alguno entre los dos? Vamos a darle de martillazos y de palancazos A ver, aquí tengo a uno Uy, me ha dado un arañazo Tengo un martillo que me encontré por ahí Tú vas con un palo Un palo un poquito más rudimentario Te voy a cubrir las espaldas porque te vienen aquí por detrás dos Bueno, vamos a buscar, ¿no? ¿Nos dejan buscar a los dos? En un mismo muerto, ¿sabes? No creo, yo creo que el que busca uno se lo queda No sé, yo acabo de coger 18 dólares y 38 dólares ¿Te ha llegado algo a ti? A mí solo cigarrillos, pero qué mala suerte Uy, 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 uy A mí viene uno por detrás a darme un codijo Ah, no, 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 pues se puede buscar en los dos, ¿eh? Ah, sí Se puede buscar, sí, sí, voy a buscar los tuyos Piezas de metal, ah, sí A mí me ha dejado buscar también Míralo, cigarrillos Ahora los dos tenemos piezas de metal y cigarrillos Cosas muy útiles Cuando tú estés en una ciudad post-apocalíptica Dices, ojalá tuviera piezas de metal Y ojalá tuviera una cajetilla de cigarrillos para sobrevivir Sí, sobre todo para vendérselos a los tipos esos que nos vamos encontrando por ahí Vamos a parkurear, ¿no? Vamos a parkurear Salto por aquí Hola, parkurear, por favor Ah, mira, aquí hay un este Vamos, busca tú y a ver si puedo Aquí tenemos cable eléctrico Justo Vale, pues lo pillas ¿Tú lo puedes ver? Sí, yo, a mí me da piezas de metal O sea, cada uno le da una cosa Vaya, pues me parece que he salido ganando yo Sí, no solo por eso, sino porque me da una envidia a tu martillo Que no se detiene Además, es un buen arma Y justo la mejoré Y ahora mete más Le puse una mejora que se llama titán, creo, o algo así No sé A ver, que nos desviamos del objetivo Vamos por aquí Sí, vamos al objetivo Vamos a ver al día de la madre Vamos a hablar con este tipo Nos metemos entre los arbustos Mira, aquí tenemos una monjita O algo así, como con un vestido blanco Ahí, voy a esperar a ver si la puedes ver Que me está persiguiendo Anda, una monja Yo veo un montón de tías en pelotas Oye, te he perdido Por eso, porque te hemos adelantado Mira, estoy aquí siguiendo con la monja Que me van siguiendo O bueno, monja No, más bien es como Vestido de novia Es una cosa que no se puede hacer No se debe hacer Bueno, supongo que nos lo perdonarán Uy, que me quedo sin estamina Como dicen ellos Atrás, atrás Sin la energía Verás que nos estamos metiendo aquí En todos los mapullos con los zombies Sí, porque es lo que espera la gente, ¿no? Un poco de salseo La mano es efectiva Vamos a ver si la podemos reparar Espera, que te ayudo, compañero Porque parece que es dura de pelar Uy, le hemos dado a los dos un martillazo a la vez Madre mía Uy, 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 uy Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Manda por detrás ¿Pero esto qué es? Porque se está montando aquí una fiesta que no veas Ya tengo Espera, que me voy a llevar más Aquí Vale Tengo una llave Uy, va, me están dando Es que la monja esta Vale Yo tenía 17 dólares Seguro que a ti te das 72 Iba con extra de poder Vamos a ver qué me da Justo, 78 Madre mía de mi vida No, 16 A mí también me anda poquito ¿Me ves? Sí, sí Voy por detrás Yo te sigo, compañero ¿Qué hacemos? ¿Entramos por el túnel Que tiene muy buena pinta Y ya Encendemos linterna Y hacemos túnel? Un túnel oscuro En una ciudad Con zombies post-apocalíptica Es uno de los mejores sitios En los que puedes ir Por eso, vamos Rechazar esta oportunidad Sería de idiotas Un autobús habitación Un autobús acogedor Vale Le dejamos ahí Que se retuerza A ver, puede ser Vuelvo para atrás Ahí en el sur Hay un martillo Sí, martillo Martillo de orejas Además es el mismo Que el mío Uy, se mató ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué buena suerte me da! De verdad ¿En qué tarda tanto en matarlo? ¡Uy, va! Me voy, me voy, me voy A ver, a ver Me voy a reparar, ¿eh? Me voy a reparar un poquito El hill, ¿no? Del H Ah, pues fíjate Lo del hill de la H Era algo que yo Todavía no sabía Yo me metía en el inventario Y le daba a usar A los botiquines Porque no tenía ni idea De que había una tecla De acceso rápido Sí, es el Bueno, y estamos ya a 90 metros Vale, bueno ¿Qué quieres? ¿Matarle o no? No, no, no replegamos No replegamos Porque además Aquí hay una maleta Aquí hay una maleta Ah, no, es una mierda No, es Es un churro Es gasolina Bueno, pero la gasolina Precisamente Comparado con otras cosas Que coges por el juego Un bidón de gasolina Lo veo bastante útil Claro Entonces cruzamos Directamente aquí, ¿no? Voy a intentarlo Saltar Uy, va Justo Justo al otro lado Hay unos Hay unos Unas bolsas de basura O sea, que puedes saltar Tranquilo Vale, creo que has caído ¿Has caído las bolsas? No, me he metido Los tiene Te acabo de ver Vale Nos está informando De que se está haciendo De noche Y por aquí Tiene toda la pinta De que Podemos encontrar Algunos de Algunos medicamentos Y yo también Crane Madre mía ¿Y este ha conseguido sobrevivir? ¿Se ha quedado pillado? ¿Puedo entrar? Sí, por las rimas Está Dile que sí Ya está Y entras a por la película No Hay que craftear bombones ahora No discutas con Gazi No vale la pena Eso decía la gente De la farmacia Oye, Gazi Se parece un poco a KD KD Ah, no, bueno Bueno Digo el nombre Pero no Oye, pues Nada Vamos a encontrar Los bombones Y la película Directamente Sus dos puntos amarillos Bueno Aquí tenemos uno al lado Justo Me iba a ir al otro Que estaba lejos Y aquí tenemos algo O los bombones O la película esa Que no sé No me he quedado con qué película era La verdad Ni yo Yo me he quedado con la boca abierta Escuchándole O sea Porque este tío Bueno, he matado a uno Porque iba a ir a por nosotros Pues me aprovecho Ya que te lo cargas tú Le busco yo 58 dólares Fenomenal A ver ¿Y dónde está la cosa esta? Pues tenemos que encontrar Una manera de entrar Porque he intentado entrar Aquí está Por aquí se trepa Porque he intentado entrar Por la puerta de abajo Y me decía que no Y dentro hay un montón de objetos Que los estoy viendo ¿Pero dónde estás? ¿Estás arriba? ¿Estás abajo? ¿Por qué? Estoy arriba Ah, arriba, arriba, arriba No, mira Te voy a ayudar Que justo te viene persiguiendo uno A ver, por aquí Sí, sí, sí Ah, ya lo consigues Por ahí Además corría Vale, vale Pues estamos aquí Fenomenal Lo que no sé Si por aquí nos van a dejar entrar Pues es que no sé Dónde está la entrada A ver Me están poniendo Oh, oh Me están Me están Me están dando Ay, ay, ay ¿Te dices? ¿Estás ahí abajo solo? Sí, porque me he tirado Para buscar la puerta Voy a por ti Voy a por ti Han caído encima de un zombie Madre mía Madre mía, cuánta gente Seguro que hay que estar En la película Bueno, no sabemos Si los zombies Uy, madre Uy, voy, voy, voy Que me matan Estamos rodeados Madre mía Nos hemos metido En un berenjenal Aquí A ver Pumba Madre mía No paran de salir Esto no es buena idea Vamos a replegarnos Con un poco de calma Que estas cosas muchas veces Por intentar hacerlo deprisa Es lo típico que pasa Ah, creo que ya lo he encontrado Ya estoy, ya estoy ¿Sí? Ya lo estoy abriendo ¿Dónde? Por la parte delantera Estoy subiendo la verja Y ahora justo detrás Vale Vale, por la parte delantera Sí Tienes que dar la vuelta Vale, vamos Por fin Madre mía Aquí, aquí estoy Mira, aquí estoy Aquí estoy Ah, sí Sí, sí ¿Y ahí hay puerta? Sí Era una puerta de estas Así como De típicas de garaje O de kiosquillo Y la he abierto Y la he abierto A ver, te voy a cubrir Las espaldas Que aquí viene uno A ver, estoy buscando Estoy recogiendo De la caja registradora Vale, esto tiene pinta De que son Bueno, he cogido Un montón de café Y esto tiene pinta De ser chocolate Vale ¿Te sale que lo has cogido Tú también? Eh, no Eh, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Lo que has cogido Bueno, estoy Estoy saqueando la despensa Está aquí el chocolate Vale, vale Pues ahí Lo que tengo es para hacerme Cócteles Molotov Que la verdad es que No los hemos usado Y eso te soluciona Muchos problemas Vale, aquí estamos Aquí es one box Esto tiene pinta De ser una tienda De películas Pone video rental O sea, yo creo Que se ha equivocado Que habíamos cogido El chocolate Claro, es que Eso tenía pinta Como de tienda De chucherías Digo, pues Eso será chocolate Sí He conseguido La película Charlie Bueno ¿Has encontrado La manera de entrar? No Vale Voy a subir un poco Al tejado Y vamos viendo Tú vas mirando La otra manera Aquí tenemos El guarda del videoclub Me está intentando Dar porrazos Vale ¿Por qué darme mirando Al guarda? Me he llevado Un guantazo El guarda El guarda El guarda A ver Sí, sí Hay un guarda Pero qué pinta tiene Entrega Aérea robada Vamos a tirar Una trampa Aluminica Vale Y así Otra vez tenemos Problemas No He encontrado Una puerta Pero esa puerta Debe ser que fue Lo último que hizo El guarda Antes de morir Y la cerró Porque no he podido entrar Yo estoy matando Al guarda Vale Vale Yo me encargo De buscar Una vía de acceso Nada Ni a patadas Ni No, no Tienes Tienes varios Y van vestidos De Van vestidos Con trajes De radiación Hay un montón Claro Están ahí Asegurados No puede ser Como van vestidos Esto es En ET No, perdón Cuando van a recoger A Heliot A ver esta puerta Joder Otra puerta Y también cerrada Sí, sí, sí Nada Ya llevo Dos puertas Sí, sí Pero está aquí O sea Está aquí Y esta vez Vale No se diga Que no somos Perseverantes A ver Madre mía Ya no me quedan Más sitios Que registrar Vale Una última puerta He encontrado otra puerta Creo que esta es la puerta definitiva Efectivamente Porque es con ganzúa Tiene toda la pinza Pues precisamente Era yo creo La primera puerta De todas En las que hemos visto Pues esa puerta Era al final O sea Un Un despropósito total ¿Ya has entrado ya entonces? Estoy aquí forzando la cerradura Pero se me resiste El guarda la cerró muy bien Demasiado bien Ya está Misión cumplida Entramos Entramos Venga entramos Estoy contigo Uy va Ha sonado la alarma He cerrado la puerta Pues Eso Eso yo creo Nos será de gran ayuda Aquí la tenemos La película Ya la tenemos La película ¿Ves? Efectivamente Lo otro La tableta de chocolates Esto tiene toda la pinta De ser un Un videoclub Vale Deberíamos irnos de aquí Porque van a empezar Vamos a salir por la puerta de atrás La abrimos Porque van a empezar a venir Todos los compañeros del guarda A darnos la bienvenida Vámonos Vámonos Y seguimos Compañero Cuidado Este corre Este corre Esta corre Uy va Este es uno grande Uno grande Vamos al punto naranja Sí vámonos Vámonos de aquí Que nos van a poner Te ilumino Uy va ¿Y esto? Hay como putrefacción Ay Me he infectado Por pasar por encima Del ¿Qué ha pasado aquí? Esto está Esto está tapeado Esto está tapeado Tenemos que darnos la vuelta Vamos a por estos A por estos No, no Huye Vamos Ya está Ni tengo nada Te he cubierto No Si pasas por Si pasas por la brumilla Esa verde Te has muerto Es que la brumilla Esa verde Ha sido lo que me ha infectado A ver donde reapareces Ah, espera Creo que te puedo reanimar Creo que te puedo reanimar Sí, porque me sale tu cuerpo aquí O no Me he dejado lutear Uy va Me estoy infectando yo ahora No sé qué he hecho Madre, llévale a Gazi La película y los bombones O sea, lo tengo Ahora estoy saliendo De nuestra casa Misión de rescate Nos tenemos que encontrar Tengo que quedar contigo Tenemos que encontrar En un punto intermedio Y ir a entregarle su película Y su tableta de chocolate Vale, vale, vale Oye, yo ya te veo Estás por Bueno, te oigo Ya está Yo creo que estamos cerca Pero también Mira la que se ha liado Por una película, eh Madre mía Cualquiera diría Que me ha robado un banco Oye, ¿lo ves? Como las misiones secundarias Te llevan al cielo No, no Desde luego Esa película Tiene que ser maravillosa No sé cuántos Oscars Debí de ganar Pero tuvieron que ser una barbaridad Vamos, vamos a ver Estoy yendo hacia ti Como a mí me gusta Te jadeando un poco Sí, sí Mi personaje ya ha dicho Que ya no corre más De hecho, tengo todas las armas Medio rotas O sea, no sé qué vamos a hacer Ya Bueno, solo hay que entregar esto Y ya tenemos la misión secundaria Tened en cuenta lo que nos estáis viendo Que es nuestra primera colaboración Juntos Nuestra primera misión secundaria Y que yo nos pongo A ver Nos pongo un 6 y medio Tirando al 7 En cuanto a manejo Estoy aquí, estoy aquí Te he encontrado Ya estamos Vamos, compañero Bueno, y yo voy a hacer una corrección a eso Y es que tú has dicho Que es nuestra primera colaboración Pero es que no solo es nuestra primera colaboración Sino que es mi primera colaboración ever O sea, aquí en primicia Con el caquitas Oye, pues entonces me siento totalmente honrado Activo la trampa lomínica, ¿vale? Para celebrarlo, ¿no? Un poco de luces No, es que me lo dice A ti no te dice activa trampa lomínica Sí, pero Pero esas trampas Yo me las suelo guardar Para por la noche Porque es que si no Luego tienes que volver a reactivarlas Y es un poco tostón Y luego por la noche Sí que te pueden salvar de un buen apuro Vale, vale Mira para Mira para abajo Si miras para abajo ¿Te asomas? Sí, es Estoy aquí abajo ¡Yuhuu! No, no, no ¡Hoy va! Ah, sí, has caído justo Has caído justo, has caído justo Vale, pues en este En esta especie como de chabolas Es donde vive nuestro amigo Gazi Esperándonos con el debo y de puesto Para que le entreguemos el chocolate Y la película Que qué película más maravillosa debe de ser A ver, vamos para allá Viva Gazi, venga Te traigo la película y los bombones Mamá se va a alegrar mucho Gazi vuelve a ganar ¡Viva Gazi! Bueno, no nos ha dejado tres Tendré que colarme por el tejado Pero, madre Eso digo yo Nos hemos recorrido toda la ciudad Has muerto Nos hemos pegado ocho mil guantazos Y todo al final Para acabar colándonos ¿Qué es lo primero que quieres hacer? De hecho, claro Yo lo primero que he pensado ha sido ¿Por qué no le das con la palanca en la cabeza? Y ya está Y luego cuando se despierte Ni se acordará A lo mejor a este le arreglas El problema de la chaveta Ah, ese problema no se arregla yo creo Bueno, todo depende de lo fuerte que le des A ver Sí, es verdad Si le das muy fuerte se arregla para siempre Pues vamos a ver ¡Ya! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ay! ¡Vamos al tejado! Los andamios de arriba tienen de pinta de ser la clave A ver, a ver Por aquí Por estas rocas A ver, estoy viendo estas rocas Que tienen bastante buena pinta Ahí ya estoy Yo creo Ya lo tenemos ¿Sí? Míralo Vale, vente para acá Vente para acá Tienes que trepar por esta pedriza Por estas rocas Un poco de escalada natural Ya te veo Tengo aquí visión panorámica Ahora cruza el río Y subes por estas roquillas Y ya lo tenemos Porque esta tubería yo creo que comunica para allá Y va a ser la clave para poder dejarnos caer Justo por encima de la casa de De nuestro amigo Mientras está viendo la película y se come el chocolate Es que este tío Cuando entre se va a enterar Estaría bien poder darle Un susto de despedida Guau Muy bien Cade Muy bien Esto Esto va a ser Uno de los gameplays más vistos Porque esto nadie 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 A lo misión imposible A lo misión imposible Despacio Mira, además te veo Te veo como te Como te balanceas El que aquí estás haciendo Misión imposible Por eso me gustaría verlo Tengo poca salud Me tengo que hacer un botiquín Vale, ahora hago así Yo creo que te Espera, espera Un poquito más Un poquito más Bueno, ah, vale Ya no te deja más Entonces tengo que hacer así Tienes que echar un look around Miras con el ratón y saltas Claro Y miro y salto He hecho un look around Y salto donde estoy Ay Uy ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me dejas saltar? Has hecho un amago de salto Ahí Pero te has balanceado Ahora ahí no hace falta que subas Mira, ahora vente para acá Ya estamos Mira, subimos por aquí Que no hay tuberías Y aquí estamos Que a lo mejor estamos haciendo ahora todo esto Y luego es para nada No, no, no Gacín ¿O cómo se llama el tipo? Gacín Te vas a tirar Gacín Salto No Uf Me he muerto Madre mía Para hacer una misión secundaria Me está costando más que una Que una principal Pero mucho más Es que también Muchas veces Una cosa que pasa en los juegos Cuando lo pones en modo cooperativo La dificultad aumenta Suele ser lo normal Eso Y encima ya Si estás con el caquitas Aumenta más Porque Es que esperar Mancadas Todos son pluses Vale Bueno, pues Ya lo Ya lo tengo solucionado Yo creo Me he tirado de cabeza He hecho un piscinazo Y lo que teníamos que hacer Era subir por la tubería Hay una tubería justo encima De nuestras cabezas Vuelve a donde estábamos Voy a ir reconociendo el camino Así te voy mandando Las indicaciones por radio Menos mal que eres un Es que de algo Tiene que valer Que seas ingeniero O sea Es que está clarísimo Bueno Para algo me tendría que servir Que me iba a decir Que para los videojuegos A ver Estamos, estamos Estamos Vale Y hay que ir haciendo esto Todo el rato Vale Y nos ha podido la ansia Pero un momento Ahora me dice que me baje ¿No? Claro Ahora tienes que saltar Otra vez Salto hacia adelante Oh No, 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 no Me he caído He vuelto a morir No te lo vas a creer Por ir a buscarte No, Kade Kade, no vuelvas No, no Me siento muy responsable No, no, no Por favor No vuelvas a hacer eso Tú Tú ve a la tuya Y yo te voy a ir a buscar Ahora ya Esta tiene que ser la definitiva Esto es un puzzle Esto no es una acción Esto es un puzzle Nos lo ponen muy complicado Como saben que estamos jugando dos Dos cracks Dos cracks Cracks, cracks Por lo que han sonado sus muertes Y mi cabeza al caerse las dos veces contra el río A ver, ahí te veo colgado Venga, voy hacia ti Vamos los dos Mano a mano Venga Entonces Ahora hay que saltar aquí ¿No? Exactamente He oído tu Uf Uy Que ha estado a punto de caer Ese otro catacroker Contra el suelo Vale, entonces ahora Estoy mirando hacia abajo Bien Lo tenemos En teoría Y esta es por aquí Ah, es el tejado ya de la casa ¿Estás conmigo? ¿O quieres ir por...? Yo creo que Me la voy a jugar Y me voy a tirar Desde estas tuberías ¿Qué te parece? Tiene bastante buena pinta Bueno, tírate Y si no Me tiro yo del otro lado Si yo muero Yo compruebo, ¿no? Yo soy... Morir no muere, ¿no? Desde ahí Yo soy el conejillo Hombre, todo depende de donde caiga Vamos Vale, pumba El ruido atrae la atención De los peligrosos víricos Cuidado ¡Tiaco! Ahí, no lo he visto No lo he visto Me lo he perdido Yo me he tirado desde otro lado Voy forzando la cerradura Porque nos han dicho que van a llegar Eran 16 segundos para morir Ay, qué pena ¿Has muerto? Eh, no, no He sobrevivido Fíjate Entonces, eso de 16 segundos Ah, porque tenías un botiquín No, no sé Ponía 16 segundos Iba bajando Y de repente Abrir ¿Has abierto tú ya? He abierto A ver si aquí es donde guarda las medicinas Con un poco de suerte No Tenemos una llave inglesa ¿Cómo es la llave inglesa? Yo tengo café Y una tubería Yo he cogido una llave inglesa bastante chula A ver Ahora no nos vamos a caer Porque como nos caigamos No, 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 no Por favor Dice, entra por el tejado Vamos a hacer Q Un poquito Ah, claro Mira, parece que hay una trampilla Un poquito de Q No Mira, trampilla, trampilla Ah, sí Míralo Perfecto Ahí estamos Venga, te cedo los honores Gracias A ver Tú ya te has ido para abajo, ¿no? Del todo No, no, no Estoy aquí Me estoy tirando de Q Voy a ir despacio Porque se supone que el tío este No nos podrá escuchar, ¿no? No nos podrá oír Vale, nada Barrita de energía Baclava Yo también estoy tirando de Q Un poquito A ver A ver si encontramos Al final vamos a llegar al primer piso Vale, estoy viendo algo rojo Algo naranja Tiene toda la pinta de ser Sí Lo que buscamos Además se oye en la televisión Alcohol en la nevera ¿Cómo no? Y baclava ¿Tú sabes lo que es baclava? No, pero se lo come como si fuera una barrita energética O algo así Sí Mira, aquí está el tío Eh, está vivo Vamos, me va a pillar Si paso por aquí me va a ver ¿O no me ve? Hola, casi Ah, sí, sí me ve Ya empezó la peli Mamá me está viendo Le da igual Y mira, aquí está su madre Aquí está Aquí está su madre Mira, me voy a poner al lado de su madre Mira ¿Está muerta la madre? Mira, la tienes aquí Ay, qué bonita Es una foto familiar Wow KD Bueno, hay que acercarse ahí Muy contenta Gazi le consiguió bombones Y una peli Pues entonces me llevaré unas medicinas Para ayudar a mi amigo Bueno Sí Mamá ya no tiene ataques Desde que la cabeza Se le convirtió en calabaza Están sobre la mesa Gracias, Gazi Gazi hace feliz a todo el mundo Gazi, Gazi, pues venga Yo igual que él, rimando Gazi, Gazi nos cede unas pocas de medicinas Vale Vale, ¿tú ya has cogido las medicinas? Nota, he cogido una nota Nota 21 Aquí, tranquilizantes Están aquí Ya los tenemos ¿Has cogido los tranquilizantes? Efectivamente Bien, estamos cerca de completar la misión secundaria Que se nos ha convertido en una de las más largas de la campaña Vamos, de la campaña, no, del juego Entonces, vamos a ver Vamos a salir ¿Tú ya estás en el tejado esperándome? Estoy en el tejado Esperándote Por donde hemos entrado Por la trampilla esa que hemos abierto Aquí estamos Vale, pero por la trampilla Había unas... Ah, que has hecho parkour, ¿no? No, no, no ¿Qué va? Mira, a ver, me dejo caer ¿Dónde estás? ¿Aquí estamos? Bueno, sí, claro Tienes que hacer un poquito de... Bueno, tienes que saltar un poquito Un parkour leve Vale, porque... Yo esta palabra... ¿Qué significa? Parkour Sí, es como... Me muevo que te cagas, ¿no? Pues lo de saltar por los edificios Como acrobacias... Acrobacias urbanas Por así decirlo Saltamos a las bolsas ¡Diuba! ¡Bolsas! Has caído Has caído A las bolsas no, me parece Vale, pues entonces Vamos por aquí ya Directamente que no se nos haga de noche Hemos conseguido Hacer la misión Le tenemos que llevar las medicinas A Lena Lleva las medicinas a Lena Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Esto está petado de zombies La verdad que a veces hay más gente Este puente que hacemos Nos la jugamos Parece que este sí que está abierto Venga ¿No es el mismo que antes? No sé No parece Estoy resoplando Yo también Ando un poco flojo Voy a dar un par de palancazos Que se queden en el suelo Madre mía Aquí tenemos un zombie en llamas Hay que subirse al... Al autobús Esto parece una canción de... De los héroes de silencio Es el zombie en llamas Oye, ¿qué pasa? No puedo ir a subirme a algo Vas a acabar chamuscado Ahí está Esto me recuerda a una película... A una película de Silvestre Estalón No me sale ¿El túnel del pánico es o el túnel...? Sí, 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 sí El túnel del pánico Era Holland Tunnel En el original Es un túnel que hay en Nueva York Esa película me causaba claustrofobia de pequeño Es la típica película que repetían Un millón de veces en la televisión Vale, pero ya estamos, yo creo Se me cancha, se me cancha Las llamas, las llamas A ver, te limpio el camino ¡Uy, va! Qué manera de limpiar Vámonos ya, ¿no? Limpiar con la tubería Es que aquí tenemos cosas Aquí tenemos Homenaje de cocina Alcohol ¿Cómo no? Un poquito de alcohol Aquí todo el mundo en el coche Llevaba una botella de alcohol O sea, debe ser que cuando pasó Lo del apocalipsis zombie A todo el mundo le pilló Yéndose de fiesta Hacer botellón a algún sitio Porque si no yo no me explico Tanta cantidad de alcohol Por todos los... Todas las neveras Y todos los... Anda, ya has entrado Ah, no, no, no he entrado Estoy por aquí esperándote, ¿no? Ah, no, pues es que a mí Se me ha teletransportado No sé cómo Ah, ya has teletransportado No sé ni cómo ni por qué Pero se me ha teletransportado A lo mejor le has dado a la B Mira, aquí estamos Ah, puede ser Aquí estarás el sol Genial Madre mía Parecía imposible Buen bautismo Sí, señor O sea, que nos dice Porque nos tendrán que felicitar Y dar algunos puntos de reputación Unos besos en las mejillas Algo, ¿no? Porque hacer esta misión Ha sido un dolor Lena Venga, Lena Ha sido un dolor Si no que se lo digan A la cabeza de mi personaje Aquí estoy Aquí estamos En la enfermería Aquí estamos Bien Por fin Sí, era la que salía Todo el rato Con su pitillo en la mano Tengo tus medicamentos Anticonvulsivos Gracias ¿Qué tal te ha ido con Gazi? Fatal Creo que esté mal de la cabeza Pero sabe cómo conseguir Lo que quiere Sí, sí, vamos ¿Para su madre? Sí Parecía muy feliz Si mamá no está contenta Nadie puede estar contento Hablando de lo cual Brecken me pidió Que te diese esto Además de las gracias Ya puede ser algo bueno Recompensa Y nos han dado Una mejora de arma Campeón Logro desbloqueado Qué bien Bueno querido compañero Kade Lo hemos conseguido Sí, lo hemos conseguido Tras Tras tres muertes 50 persecuciones Ocho autobuses en llamas Finalmente lo hemos conseguido Parecía imposible Madre mía Que se vea Que vamos a progresar Que vamos de abajo arriba Como las grandes leyendas Así que si te parece Nos vamos a despedir Este vídeo Los vamos a subir los dos al canal A lo mejor no es exactamente igual Porque cada uno lo editaremos A su manera Porque nos ha quedado Un poquito largo Pero bueno Esa es la gracia Si uno va a ver el de Kade Yo voy a ver el tuyo O sea que Cada uno tendrá su toque Su toque personal del canal Así que así Si queréis Pues yo os dejaré el link Del vídeo del Kaquitas Él dejará el link A mi canal Y podréis ver los dos vídeos Si queréis Y luego a partir de ahora Pues ya sí que sí Este vídeo lo subiremos En los dos canales Pero a partir de ahora Cada vídeo Se subirá en uno de los canales Así pues Podréis rotar Así nos conocéis un poco A los dos Perfectamente Bueno Pues vamos a despedirnos Hasta mañana Kaquitas Chao Hasta el próximo vídeo Kaquitas Chao 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 Chao